Interjet es declarada en quiebra. Un juez ordena el remate de sus bienes para cumplir con la liquidación a sus ex trabajadores. La aerolínea dejó de volar en 2020. En 2021 se declaró en huelga y en 2022 entró en concurso mercantil. A deuda más de 40 millones de pesos. El presidente Joe Biden lamenta la muerte de cuatro personas en un tiroteo en un banco de Kentucky. Reprocha a los republicanos su acción para regular la posesión de armas de fuego. Les exige que actúen ya. Ricardo Tucaferretti dice no temerle a la América. El director técnico de Cruz Azul asegura que la máquina le tiene respeto a las águilas pero no miedo, pues no es un monstruo de siete cabezas. Ambos equipos se enfrentarán en la jornada 15 del Clasura 2023 de la Liga MX. Hilares Gwynn se convierte en madre de mellizos a los 48 años. La actriz celebra con una publicación en su cuenta oficial de Instagram donde comenta que no fue fácil pero valió la pena.